Música Atendiendo a las líneas estratégicas del Plan de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica promovido por el presidente conductor de Victorias, Nicolás Maduro, para el Bienestar del Pueblo, la mañana de este jueves se instalaron las mesas estratégicas para el desarrollo de la agenda programática del Plan de la Patria Sector Transporte. El acto de apertura estuvo presidido por el vicepresidente y ministro del Poder Popular de Planificación, Ricardo Menéndez, el ministro del Poder Popular para el Transporte, Ingeniero Hipólito Abreu, y el presidente de la Escuela Venezolana de Planificación, Ricardo Molina. En las mesas se debatieron cuatro grandes ejes temáticos referidos a educación e innovación tecnológica, industrialización y sustitución de importaciones, sistema integrado y multimodal de transporte y economía del mantenimiento. Todos temas importantes para la ejecución de acciones hacia el Plan Rector del Sistema Integrado y Multimodal de Transporte. No solo para la mejor movilidad de los venezolanos, sino desde una atención integral para el buen vivir del pueblo. Creo que dentro de lo que es la planificación que hemos venido evaluando a través de la mesa de trabajo, estamos no solamente preparándonos para un nuevo comienzo, estamos para lo que es el sendero de lo que es la construcción de la Venezuela potencia. Estamos convencidos que este periodo en el cual nos vivimos, que fue el periodo de la guerra económica, ahora la estamos transformando en una visión mucho más estructural de lo que es la construcción de un país, que desde su propia soberanía, con su propio talento, con su propia iniciativa inventiva, pueda ser capaz de construir sistemas de transporte para prestar servicio al pueblo en general. En este caso, el Plan de la Patria al 2025 tiene que, para tener la visión concreta de su desarrollo, en cada uno de sus 1.859 objetivos específicos, tiene que desarrollarse la agenda sectorial, la agenda programática del Plan de la Patria. Es decir, que nosotros cuando vamos a entregar ahora el presupuesto 2019, no vamos a tener un ejercicio burocrático, no vamos a tener una retadilla de números ahí planteados, sino que vamos a tener una visión concreta de qué significa cada uno de los proyectos, cada uno de los temas que vamos a desarrollar para conquistar los objetivos supremos del Plan de la Patria. En este sentido, uno de los sectores priorizados tiene que ver precisamente con el tema de transporte, como servicio, pero también como actividad económica, para poder llevar adelante la visión que ha planteado el presidente desde el punto de vista del programa de recuperación desde el punto de vista económico. El ministro del Poder Popular para el Transporte, Ingeniero Hipólito Abreu, concreta acciones de contribución directa al Plan de la Patria en el marco del Plan en Sobremarcha con Misión Transporte y avanzar con alto sentido revolucionario al periodo 2019-2025 para el desarrollo próspero de la nación y hacia la gran misión transporte. Manteniendo vivo el legado humanista del comandante eterno Hugo Chávez.